Hoy 19 de junio se conmemora el Día del Árbol y dentro del marco la Junta en tu Barrio, la Junta Municipal de Filadelfia, realizó la entrega de arbolitos para ser sembrados a los diferentes barrios que integran el Distrito de Filadelfia. La iniciativa se llama la Junta Municipal en tu Barrio. Esto estaría dentro del marco de la iniciativa de la Junta Municipal en tu Barrio, donde nosotros como Junta Municipal queremos estar más cerca de la gente, más cerca de las instituciones, más cerca de las organizaciones vecinales. Y como hoy recordamos el Día del Árbol y en vista de que la Junta Municipal recibió la donación de una buena cantidad de plantines de Eucalito Coronado, entonces empezamos a hablar con los compañeros de qué destino le podemos dar a estos arbolitos. Y entonces, qué mejor idea se nos ocurrió que darle a las instituciones educativas y a las comisiones vecinales, quienes son los que realmente son los futuros en cuanto a los estudiantes de nuestra sociedad y las comisiones vecinales son los que se encargan de hermosear los espacios públicos, ya sean las plazas y los parques. Y entonces decidimos en esta fecha honrar el Día del Árbol plantando estos arbolitos dentro de las instituciones educativas. Recordando el calendario escolar, 19 de junio, Día del Árbol, yo creo que de aquí recordar en todas las instituciones sería buenísimo, ya que lo hemos hecho antes, porque no ahora, nuevamente, ¿verdad? Y involucrar un poquito a los barrios que también necesitamos y a largo plazo convertir, por qué no, a Filadelfia en un pulmón, así como es capital del departamento de Boquerón, convertirlo en pulmón del departamento de Boquerón. Yo creo que el Chaco es tranquilo, se caracteriza por muchísimas cosas que también podemos convertirlo de ese lado en un ambiente más sano de lo que es. Tomar conciencia acerca de la importancia de plantar un árbol es fundamental para la lucha contra la deforestación. Y como dice un viejo refrán, el dinero no se respira, sin embargo, un árbol sí provee oxígeno. Con imágenes de Eduardo Alvarenga, informó para la RCC, José Tigarrivia.